Esta exposición se creó a partir de una colaboración junto con Fundación Telefónica y es un proyecto que la verdad es muy bonito y muy interesante porque presenta una visión general de la historia de la evolución de Marte desde su origen, desde el principio de los primeros observadores hasta la actualidad que ya estamos en la era espacial y a la hora de un futuro próximo una posible colonia, establecer una posible colonia en Marte. El objetivo principal es mostrar y acercar Marte, lo que es el planeta rojo a todos los visitantes, a todo el público en general. Pero no solamente desde un punto científico y técnico sino también desde un punto cultural para tener una visión tanto clásica como más actual del planeta. Por eso también en esta exposición tenemos un ámbito dedicado al imaginario popular donde se encuentran, pues eso, encontramos la influencia que Marte ha tenido tanto en la literatura como el cine a través de las películas, la literatura, los libros. Tenemos una visión tanto clásica como más científica y técnica y también introducimos nuevas tecnologías a través de hologramas, a través también de realidad virtual, la experiencia que más gusta en la cual te sientes como un habitante de Marte y experimentas las dificultades que puede tener estar sobre ese planeta. La luna vemos, cada día está más llena y algún día no se va a volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!